Este episodio tiene doble... Los dejo para que descansen. Vengo mañana a las seis y media de la mañana por ustedes. Teníamos que reunir con la agente Virginia Fernández para ponernos de acuerdo sobre las acusaciones. No puede haber inconsistencias. ¿Virginia Fernández? ¿Y quién es ella o qué? Es nuestro mejor agente de estos últimos años. Van a llevar muy bien con ella. No se preocupen. Si quieren pedir algo de comer acá o abajo en el restaurante, bien pueden, nosotros asumimos la cuenta. Y si desean salir a dar una vuelta, por favor, no se retiren mucho. Todo bien. No, señor. Mira, aquí está mi número. Si necesitan algo, me pueden llamar. Listo, muchas gracias. Con su permiso. Nos vemos mañana. Hasta mañana. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué tal esto tan lindo, no? Una belleza. Vea, Albeiro, contésteme una cosa. O sea, ¿qué le pasa? Porque yo sé que le pasa algo. Cuando salimos de Colombia, usted estaba todo lindo, todo cariñoso. Cuando llegamos acá en el avión y de pronto se puso así. ¿Qué fue? ¿Qué fue qué? No sé. ¿Cómo me puso qué? Bueno, yo estoy bien. Todo bien. Venga, venga, yo meto la maleta. La meto aquí. Uy, sigue como esto. Tengo ganas como de bajar a la recepción. Ah, sí. Mira. ¿Y a qué quiere bajar? A una vuelta. Ah, pues qué rico. Si tienes razón, no nos vamos a quedar aquí encerrados. Camino yo lo acompañando. No, pero es que tengo ganas como de ir solo, mija. ¿Y por qué quiere bajar solo? ¿Cómo qué? ¿Por qué? Llevamos 20 años juntos. Ni un minuto nos hemos separado. Ni un minuto, míreme. Ni un minuto. No puedo bajar a la recepción solo. Pues de poder poder decir que yo quería que... Ah, está bien. Pues vaya, pues. Ya vuelvo, ya vuelvo. Vaya. Ay, yo me voy a morir. Mi mamá no va a alcanzar a pagar el abogado y... Ella me necesita a mí. Mi vida, cálmate. Ya encontraremos la manera de enviarle esa plata a tu mamá. Es mucha. Pues sí. Ella quiere pagar el mejor abogado de la Florida. Un millón de dólares, más o menos. Es un poquito más que eso. Y de todas esas... ¿Tú por qué estás preguntando si la plata no va a salir de tu bolsillo? No, pero me preocupo por ti. Esa plata te la pueden quitar y te pueden meter en un problema grave, además. Mi amor, la ley permite entrar hasta 10 mil dólares en efectivo, nada más. Pues yo tengo mis métodos. Solamente te estoy diciendo que si necesitas ayuda, aquí estoy. Sí, yo lo único que necesito es que me ayudes a levantar esa bendita visa. No te estoy viendo más. La vamos a conseguir, mi amor. La vamos a conseguir. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cómo? En eso estamos, como te has podido hablar. Adelante. Doctor, el secretario del turismo está aquí. Dígale que sigue y dígale también, por favor, que solamente tengo cinco minutos. Sí, él no se demora. Solamente le va a mostrar las fotos de las candidatas. Sí, yo sé. Gracias, Elia. Candidatas, ¿y eso a qué, pa? Las candidatas que van a participar para la señorita Pereira. ¿Cómo así? Pues así como lo estás oyendo. Es el secretario turismo, el encargado de todo eso. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde. Aquí le traigo las fotos de las candidatas al regalo. Gracias, secretario. Siéntese, hágame el favor. Muchas gracias. ¿Qué es? A ver. ¿Yo quiero ver eso? No, esta vieja está inmunda. Daniela, por favor. Estas están todas desnalgadas, horribles. ¿Esta? Uy, no, tiene una cara de travesa y que no puede con ella. Daniela, por favor. ¿Esta? Qué pecado. Está sin paraíso, está muy plana, bien plana. Daniela, no más. Dame esas fotos. No más. Ven. Señor. Pues uno puede dejar un momentico de solas con mi papá. Con permiso, señor alcalde. ¿A ti qué te pasa? Papá. Tú sabes que este siempre ha sido mi sueño. No entiendo cómo puedes escoger cualquier curro en la ciudad. O sea, tú no te estás dando cuenta que yo soy la niña más linda que va a Pereira. Además, tú sabes que mi mamá toda la vida me ha preparado para esto. Sí, pero habíamos quedado en que eso iba a ser para más adelante. ¿Más adelante? Más adelante no, pa. Tú no me estás viendo, mira. Tienes enfrente a la reina de Pereira. Y, pues, si no crees en mis atributos, vamos a ver la cosa. Tienes enfrente a la reina de Pereira. Tienes enfrente a la reina de Pereira. ¿Sí o no? Estás preciosa. Y yo soy capaz de hacer lo que sea por conseguir esa corona. Oye, que te crees atropellando al que ves. Presume, pero eres poca cosa. Ella me enloqueció, ella me utilizó. Es procesiva, engreída, su labio, el veneno y mi boca. Esta loca me destrozó. Se ve simpática, pero es maniática. Cuando se pone histérica, se vuelve una lomática. Pero nunca pude comprender. La presidencia de entender que su lado solo iba a perder. Creí en su fábula, en su película. Vi su fórmula y enloqueció mi rúgula. Pero fue mi culpa por creer. En hechizos de mujer. Ay, eso te la daña de placer. Presume, pero eres poca cosa. Eres una chica mala. Eres una mala peligrosa. Oye, que te crees atropellando al que ves.